Desde ya agradecer a los que nos vinieron a visitar, al Secretario de Justicia, de Hedores Alimentarios, el doctor Juárez, la Secretaria de Niñez y Familia de la provincia y a las nuevas autoridades del Colegio de Abogados. Se busca llamar más, tener una mesa más amplia también, desde provincia, capital y ver en los distintos municipios también para que se vaya trabajando y se vaya implementando la ordenanza. Toda reunión que trate de ver qué mecanismo podemos implementar y qué es lo que podemos mejorar en lo que vamos en este camino que hemos iniciado con este Registro de Hedores Alimentarios Morosos, es bueno. Vamos a ver qué es lo que se puede sacar en limpio de esto, en claro y poner a trabajar sus puntos. Bueno, se han tirado varias ideas en la mesa que han sido bien recepcionadas. Sí, sí, así es. Nosotros hemos manifestado y expresado la intención que tiene el gobierno de la provincia de Jujuy, especialmente en este tema que es un tema delicado para la sociedad y que, por supuesto, nos interesa mejorarlo, nos interesa pulirlo y aceitar todos los engranajes necesarios para que se haga realidad lo que venimos prolongando. Ha estado el Poder Judicial representado a través de la Secretaría del Tribunal de Familia, de defensoras de niños y niñas adolescentes y defensoras civiles. Ha estado el Estado Provincial a través de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Justicia y, bueno, distintos estamentos, colegios, redes de mujeres, donde se ha debatido y se ha valorizado la ordenanza que se ha dictado desde el Consejo en relación a la exigencia de no tener antecedentes como deudores alimentarios para hacer trámites municipales. Lo importante es que también se articula con el Secretario de Justicia el funcionamiento del registro. Tenga presente usted que las personas que no cumplan con la cuota alimentaria van a ser encriptas en un registro provincial donde el juez ordena la inscripción y ese registro emite contancias, ¿sí? Emite contancias de que uno no está encripto o que sí está encripto. El hecho de que el municipio capitalino, a través del Consejo Deliberante, haya tomado la decisión política de dictar este tipo de ordenanza y que ha sido una ordenanza, como bien lo han dicho los concejales, presente de todo el Consejo, no de un sector especial, sino de todo el Consejo, es definir una clara política de respeto del derecho humano a la alimentación que tienen los niños.